Esto no es radio por 99.000 ¡Bienvenido a mí! Son nuevas, ¿verdad? Son nuevas, es cita de paquete, puede ser suyo aquí en su programa Sábado Gigante Internacional Yo la veo nueva porque la de antes era como más chiquita No, eran más grandes Era más grande, era más grande Ella fue a Colombia, se hizo definición abdominal y se las redujo Ella siempre me ha parecido tan elegante Sí, ¿verdad? Sí, de verdad Es tu chica de los foques favoritas, Jessica Pero el plan era no mencionarla Ay, perdón, lo dije Ella es tu tipo No, no, yo soy chiquito dependiente Mi esposa Jessica Escolástico es mi tipo Pero Jessica siempre me ha parecido muy elegante Ariel, el chico estaba tan bueno que ni me vestí Qué desgracia Ni me vestí Déjame ponerme mi uniforme Cúbrete, cúbrete Estamos en la remera del aroma Ay, Dios mío Que no la lavo hace mucho Todavía no lleve No dije el aroma, sino el aroma Pero ya sabemos que no podemos hacer un acuerdo contigo detrás de cámara Es que se me salió Oh, perdón Tú dijiste que ella era elegante, no creo que esa sea la palabra No, no, de verdad Que los códigos nos ponen que ella Si los códigos pusieran que era ella Vean la última fotografía de ella Donde está mostrando las teclas del piano ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos muchas cosas chéveres Entre los senos de Jessica ¿Y cuántas otras cosas? Ok, Sandra Berrocal se metió No hay paraíso Sin seno no hay paraíso En la novela se llama Jadí que los senos Sandra Berrocal se metió en un bochinche de Vitaly y de Amelia Alcántara Recuerda que ayer cerramos con un poquito de lo de Amelia y lo de Vitaly Entonces Sandra Berrocal le comentó Esta tipa harta Refiriéndose a Amelia Alcántara Amelia le respondió Un chiste de lectura comprensiva Venga aquí ¿Era dejó algo ayer? Editará mala palabra Ok Sandra le dijo ya Esta tipa harta Y Amelia le respondió Eso More Pero no te metas en problemas que no son tuyos Quieres montarte en la hora del sonido Pero no hay una quearte más que tú Con tus malditas inseguridades y frustraciones Yo hago mi trabajo Suéltame para que no te salga el diablo La que tiene que sentirse harta eres tú Pero de ti misma De aguantar tantas humillaciones de otra mujer Fracasada vieja Ahora como la película es en doblaje Cambia la voz Y vuélvete Sandra Y respóndele otra vez Ay Dios mío ¿Y qué es esto? No, pero, pero Ahora te Ahora te Ponte el pelo para otro lado Ajá Ah, verdad Ah, sí, exactamente Ahora sí Exactamente Eres otro personaje Ya eres otro personaje Guau Qué miedo te tengo Me va a salir el diablo Se te olvida que el diablo soy yo Yo soy todo lo que tú dices Y un chin más Mujer de alto De alto valores Ok Mujer impecable Mujer que eres un ejemplo a seguir Y sobre todo Una mujer que ha logrado tantas cosas maravillosas en su vida Felicidades Tienes que hacer un segmento Que lo llaman la economía humana Porque últimamente como que estaba de moda Un hombre de alto valor Una mujer de alto valor Sí, pero es Es un solo alto Pero son muchos valores Exacto Ariel No interpretaste Sandra es de muchos valores No interpretaste Son muchos valores Pero es una sola altura O sea Altos valores Teoría del valor Estos chismecitos son así como Qué hombre de mucho valor Son como chicas de bachillerato ¿Verdad? Así como infantiles Como que Le falta como que Sabrosura Como ñaca ñaca No sé Como Mira Los de Laura Bozzo son mejores No Y eso que Laura Bozzo Tiene como 600 veces La misma edad de ella Laura Bozzo le respondió Laura Bozzo está como A otro Es de otra era Laura Bozzo se cogió La defensa de Yailin De hace un tiempo ¿Verdad? Como en otra dimensión Sí, en otra dimensión Pero está muy al tanto De la farándula dominicana Sí ¿Qué tan al tanto está ella De la farándula dominicana? Ok Ella entendió que La madre de Yailin Le quería quitar La hija A Yailin O sea Se quería apoderar De su nieta Para manejar los guardos Entonces en su momento La criticó como mala madre Te vieron a Wanda 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 Que por cierto Es una foto parecida A la de Jessica ¿Tú quieres verla Ernesto? Sí, mira Son tres La abuela más sexy del planeta Wow Abuela Sí Y era también Pero qué abuelita A los que nos están Sintonizando por radio Estamos mostrando Una fotografía de doña Wanda En un jacuzzi Muy sexy La abuela es más joven que él No, no ¿Cómo que más joven que yo? ¿Qué edad tú tienes? Tengo 36, hermanito ¿Cómo así? Ella tiene cuatro más No lo digas No, no ¿Cuánto se ve mejor que tú? Tú eres loco No Se ve Pero Está operada Y con todos esos jalones Te voy a mandar adelante Y después Muchos operones Y operaciones Y jalones Está más jala Con tú y una vez Le queda el ombligo Tiene la garganta Casi Pero se ve mucho mejor que antes Se ve mucho mejor que antes Y quiere vivir una juventud Que no tuvo ahora Bueno, pero déjala vivir su vida ¿Cuál es tu problema? Crie a su nieta Déjala vivir su vida Ayuda a crie a su nieta No la limites Crie a su nieta A la nieta que la crie a su mamá A la nieta que la crie a su mamá La abuela puede ayudarlo a la mamá A la nieta que la crie a su mamá Los 40s son los nude 30s Está bien, pero usted Déjala, déjala vivir su vida Se crie a su nieta Ha renacido No, no, no Estoy de acuerdo con Casal Ya no se sabe qué pelos son los de la cabeza No, pero ven acá ¿Cómo así? No saben si son la barba O la cabeza No, pero Wanda sabe mejor que Jailín Que su hija Diablo Ok Laura Busso le había puesto A la respuesta que Doña Wanda le dio en la entrevista Histórica Que le hicimos antes Yo voy a Wanda Y no sé cuál es cuál de la dos Wanda le respondió Ay Dios Tú pones Aguanta mamí Acento peruano Madre e hija Dale mexicano Que tiene mucho tiempo en México ya Espérate Lo que dije lo sostengo Güey Que pase el desgraciado Fue cuando pretendía Quitarle a Jailín La más viral a su hija Con qué autoridad moral güey Estoy de acuerdo Con que puedo ser fea Vieja Lo que tú quieras Pero siempre me maté Trabajando honestamente Por mis hijas Les di valores Las eduqué Les mostré el camino De mi señor Jesús Que siempre está conmigo Le tengo un cariño especial A Jailín Por luchadora Le tengo un cariño especial Pero esa señora Que dice Fue mi fan No aprendí nada De Laura en América Ah no aprendí Ok Ok Ya le contestaré Mi Instagram Lo que opino Güey Bendiciones para todos Y bendiciones para todos Significa Inga tu madre Mi condenado O sea Después de que dice Todo eso Bendiciones para todos Laura Oso Por Jailín Si Ella dice Está preocupada por Jailín Todo ese bochinche Ella está en una amistad Ella dice que se siente Identificada Y la lleva prendada En el alma Seguramente vio Lo que hacen Los fans de Jailín Con personas que No la quieren Como con Ana Gabriel Ella sabe que de Jailín Hablan en Univision Ya Ah y por eso Ese mensaje fue en El Gordo y la Flaca Claro Claro Porque si ella tuviera Al tanto De lo que pasa En República Dominicana Ella conocía a Efraín Así Y quien es Efraín El personaje que hace Raymón Pozo Sobre el programa de ella Ah Muy duro el Raymón O conociera a Melvin El que le dio las galletas A la Bernie Oye esa maldita madre O conociera a Gaby Oh Y donde está mi costilla Y porque usted habla de Gaby Si Yo sentí una ausencia ya Y no era ella Por el relajo que hizo Jailín ayer Si Y cual fue el relajo Que hizo Jailín ayer Que comparan a Gaby Con Laura Oso Ah Que falta de respeto Bueno te digo Si tuviera al tanto La farándula Supiera todo eso Bueno Quedan solo las trazas De la pelea de Bernie Y Melvin TV Ayer hubo una entrevista Histórica Histórica Que me encantó Con la Bernie La Bernie no es víctima La Bernie asume su cosa Casi acepta Y está de acuerdo Con que le hayan volado Porque sabe que es mala Y seguirá siendo mala Como Vickiana Oh Dijo que A los que se burlaron de él Está bien que se burlaran Porque él se hubiese burlado También de ellos Y le hubiese sucedido Lo mismo 40 Por lo menos Exacto En un momento Yo vi como mucha Mucha mentira Con relación A nuestro equipo Anoche Porque El día de la pelea Todos nos reímos mucho Aunque no estábamos contentos Nos reíamos Por la manoteadera Y la cosa Y yo le dije Mira Bernie Yo te voy a decir la verdad Aquí nos reímos muchísimo Y Vickiana le dijo Yo no me voy a reír Y él le dijo Es que no importa Que te hayas reído No que yo no me reí Si a ti te pasaba Yo me hubiese reído de ti Y le dijo Guay Y quedamos secos La Bernie es así O sea Y la Vita le dijo Que sí Que se iba a reír Bueno no Ella fue la que menos se rió Debo decirlo La novedad es que Melvin TV No insinúa Asegura Que todo fue montado Por los amigos De la Bernie Que estaban allí presentes Ah Ahora eso fue mentira O sea No 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 Fue montado Para hacérselo A la Bernie Fue como una emboscada Esa es la palabra Amigos de la Bernie Ahí solamente estaban José Ángel Y Gary Eso es lo que insinúa La misma Bernie Dijo ayer No puede ser Que ellos Se hayan confabulado Para hacerme ese daño Pero entonces Melvin TV Una locución Lo asegura Y dice Uno de los tuyos Te traicionó La Bernie ayer Culpó a Marcel Completamente Dijo que Marcel Se había puesto De acuerdo Con Melvin TV Para hacerle eso Porque no había forma De que entrar Es que él llegó al micrófono Como si nada Él llegó al micrófono Con el Santos Sin guión El equipo de seguridad Lo primero que quiten Ese loco de ahí Y lo tumban En Estados Unidos Te taclean Tú vas a coger A David Chappell Que es un comandante Famosísimo de Estados Unidos En un show Él estaba ahí Fue a coger el micrófono Y vino un tipo corriendo Para entrar Le cantaba con un cuchillito Una vaina ¿Qué? Y lo primero que se le aseguró Antes que llegaron De él Lo tumbaron ¿Cómo tú vas a entrar ¿Cómo tú vas a entrar En una actividad Que está la principal La gente hablando Marcel Y viene el tipo Con un micrófono ¿Qué hay? ¿Permiso? ¿Y para votar? ¿Y para votar? A alguien que no Entonces le quita el micrófono A ella Y que ¡Permiso! Permiso Ustedes sí son ilusos Ustedes están comparando La seguridad de Estados Unidos Que protege A los A los celebrities De fuera Con la seguridad De aquí De la República Dominicana Primero ¿Cómo tú vas a entrar en el lugar? Te he invitado Segundo ¿Cómo tú tienes el acceso Para ir? Tú lo agarras en el baño Tú lo agarras saliendo Ah tú vas a ver ahora Le tiene un zapatazo Y busca un choc Pero acércatele ahí dale Y que no se metiera nadie La gente Todo el mundo normal Y todavía Antes de que él le volara La Berni Estaba actuando Como si Bueno Lo sorprendieron en el chod Él dice que no sabía Que estaba ahí Exactamente Y ahí le voló Pero le sucedió Al mandatario Este ¿No vieron Que le llegó Con un arma El arma le falló Al polaco Le salió al polaco Ese No va a pasarle a Marcel Mía A tu piel morena Eso fue Eso fue El año pasado El año pasado Era un candidato búlgaro Que intentaron asesinarlo Y la pistola Se encaquilló El disparo Y ahí Está vivo de manera Ayer llamamos a Marcel ¿Ustedes la sintieron sincera? Buena actriz ¿O cómo? Porque yo quedé confundido Según lo que yo escuché Yo no creo que ella se prestara Para esa falacia Ella llamó aquí Yo Sí Yo vi el programa Y ella Ella explicó que no Entonces ¿Qué uno hace? ¿A quién le creen? A mí la decisión Ahora la idea Me da sentido No, no, no Yo primero que pregunten ¿Cómo este tipo Tiene acceso? Pero un micrófono Segundo Ven que va a confundir Y dice Vaya de Sila Que hay permiso Quítalo Lo maneja Tercero A Merlin se le da la espalda Y ve que está corriendo Y tú no se quedas normal Pero entonces Merlin TV está admitiendo Que su pique no era real Él está admitiendo Que se la tenía guardada Y lo estaba parando en la bajaita Y alguien se la puso de fly Para que le dieran El sufrimiento de Mi familia no me habla A mí me dolió Cuando Realmente cuando Yo lo escuchaba Repitiendo la frase Mi familia no me habla Sí Sí, pero mucha vaina Que le habla de otra gente Denotaba una persona abandonada Sí, pero mucha vaina Que le habla de otra gente Ariel también Es lo que te digo Eso me llama a reflexión De que, ok Mira como él habla De mucha gente Ajá Pero él lleva un sufrimiento Muy fuerte por dentro Y lo que Él tiene un dolor muy grande Es decir Hay que ver El infierno Que él está viviendo Y la forma En que él Intenta salir de ahí Tú sabes que Dale Que sería bueno Que la gente dejara De decir esas cosas Que alguien está enfermo Deja de hablar De enfermedad Porque eso Eso es horrible Sea mentira O sea verdad Eso no deben ser cosas Que nadie debe estar Ventilando Eso no debe ser chisme Eso no debe ser Parte de la farándula Por Dios Atención Hoy es jueves Si no una mujer que llama La tumbo la llamada Antes de coger la llamada Hoy es jueves de TVT Te voy a decir algo Lisbeth Yo una vez Y lo acepto Una vez hice comentario Acerca de la quijada De una presentadora ¿De la quijada? Sí Y era una quijada Prominente Y Pero Eso eran los relajos De estos tigres Fulana de gorda Fulana Yo sé quién Pero no lo digamos Por favor No lo digamos Que ya mi pecado Está absuelto Por favor Te lo pido Yo me arrodillé mucho Ultra talentoso Entonces cuando yo me enteré Que eso le afectaba Porque yo en mi mente Ignorante Joven Buen mozo Natural Yo pensaba Yo pensaba que Yo era dueño Absoluto De la verdad Y no Lisbeth Era casi dueño Absoluto 99% No Si ella es quijaona No le molestaba No pues si le molestaba Cuando alguien cercano Me dijo No Ella se desprime Hasta ahí yo dejé Hacer comentarios Con relación al físico De la persona Y de algunas cosas También ahí va incluida Las enfermedades Pero debieron seguir Con el físico Mira Ay no es que es fuerte Tú sabes que debieron Seguir con el físico Porque Lo del físico Se supera No Ariel No Ariel no Hay gente que tiene Complejos muy fuertes No Yo conozco gente Que puede ser presidente De un país Y se quilla Porque le digan chiquito Pero Hablando de chiquito ¿Vieron el video de chiquito? Y ve lo vio Ylando Ylando Pero no me enseñaste La parte final Ay Dios La que destacaste Lo que te digo Es que yo en ese Juan Carlos dice No que ustedes Hacen eso mismo Yo digo En aquel tiempo Ustedes le decían gorda Todavía eso Eso es caricatura Eso se hace En el mundo entero Que hay gente Que le molesta Si Hay gente Si te puede quilla un día Pero Es algo que es visible Ahora Hablar de la familia De los otros Hablar de que De enfermedades De niños Hablar de niños Como que Como que ya Es un límite Que Ey ya Y mira tal Que tú dices eso Porque la caricatura Es algo normal Después que hablamos aquí Y tratamos el caso De falta tomar sus hijos Que bueno Que su mujer Hoy lo hablamos Amigo Un aplauso Que bueno Que su señora Después lo que hablamos aquí Y que muchas Me quisieron ponerle No que es una enfermedad Que está malo Haciendo juicio de valor Sobre un padre Su señor Le dio sus hijos Y compartió Este fin de semana Muy lindo Llevó una película Al cine Que compartieron También en un club Y está muy agradecido Sirvió verdad El video De la forma Que abordamos el tema Para que vean Que hay vainas Como tú dices Oye Ni con la familia Ni con temas personales De uno Nadie Oye Nadie Tiene que ser Príncipe de juez De nadie Vamos a ver Si aquí se rompió Un código Muchachos Por ejemplo A una le dijeron Vientre seco Que significa eso Diablo Como vientre seco Mira Quisiera yo tenerlo así Que no puede Que no puede Yo creo que Que no puede Engendrar Es lo que yo Interpretaría Eso quisiera yo Tener el vientre seco No no Sin yo saber nada No sé de qué Alida yo está hablando Ahora vientre seco Yo lo he escuchado Yo también lo he escuchado Para personas que no Infectibles No pueden parir El leto tira salva Exacto Eso se entiende De que no puede Ok La mamá de Jailín Le dijo a Amelia Alcántara Te va a dar un infarto More Vientre seco Ay tú ves Pues si eso Si eso significa Vientre seco Está feo Está feo Debo no haberlo dicho Muy feo Sí Porque la More Tiene casi 45 años Y no ha dado a luz Y uno no sabe por qué No ha querido No no Me imagino que ella no ha querido Ella no se ha casado Y no es verdad Que ella tiene 45 años Primera vez que tiene Un hombre soltero Mi amor Ella está como de 18 Amelia no llega a 35 Sí Ella es jovencita Ella no llega a 38 Creo Buen día La llamada del día Su nombre ¿De dónde nos llama? Ay mujer Qué bueno Una mujer Y si hay seguidora de ustedes ¿Tu nombre ¿De dónde nos llamas? Mi amor ¿Cómo? Ay Luz Rodríguez Mi amor Un beso mi amor Quentin Mira como diría El señor Ernesto Gurú Estamos en la era De lo incorrecto No le creo a Marcel Ay Sí le creo a la Bernie Pero no le creo a Marcel ¿Con qué finalidad Tú crees que Marcel Haya hecho eso? Pero claro Porque de qué manera Uno iba a saber Que Marcel estaba viva Que no estaba en un asilo Ay Lo mismo dijo la Bernie Es la verdad Y otra cosa Con lo que estaba diciendo Ariel Estamos en la era De una falsa sensibilidad ¿Tú sabes por qué? Porque si se te dan cuenta Son sensibles Que no se puede hablar Del cuerpo Que no se puede hablar De enfermedades Pero se van a cosas peores Lo otro peor No sé Gracias corazón Es una falsa sensibilidad Lo que hay Tú sabes que hay un programa Que se llama Saturday Night Live Perdón ¿Pero qué es peor Que una enfermedad? Me hubiera gustado preguntarse No, no digo que lo de los Que lo de los físicos No, o sea Dice que como que Somos muy sensibles Por un relajo de una quijá Sí Pero en cosas más graves Lo hemos normalizado Porque lo de la quijá Eso fue lo que interpreté Para poner el ejemplo de la quijá Yo dije la palabra caricatura Porque si un caricaturista La va a dibujar Te pone la quijá Se va a exagerar Exagerar tu rasgo Como que eso Un caricaturista duró aquí Sí, es cierto Pero también Alisbe no hay nada que exagerarle Tú eres bonita completa No tienes nada más grande Y nada más chiquito Bueno Vistible me hable Un caricaturista Por ejemplo La dibuja Bien bonita Pero le pone un bigote Como Oh Bigotúa Un bozo Lo destacaría La manchita esta Entonces la teoría Siguiendo la Lisbeth Bozo Familia de Laura Bozo Me lo tapo Siguiendo la teoría De la dama que llamó Fue sonido Que le convendría A quién A Marcel La Bernie dijo ayer Que la Bernie tenía 40 años Sin pegar un tema Pero en qué le convendría Y escucha algo La Bernie casi nunca sale Fuera de coro Piénsalo bien Entonces La Bernie tiene dos shows llenos mañana Ajá Pero ella no suele hacer vida pública Vida social Ni anunciarlo Tampoco Ella no sabe Yo espero que ustedes tengan seguridad Yo espero que ustedes tengan personas pendientes a ustedes No te le peguen al lado Te dan tu galleta Si le vuelan a Allá no jode Allá no La gente sabe con quién jode La gente sabe con quién jode Yo espero que Alberto esté ahí arriba La gente sabe con quién jode Bueno Que Alberto esté ahí arriba En una quinita Un view con una galleta Uno Pendiente Pendiente a todo Bueno negra Deja de estar planificando El chiste que iba a hacer Lo voy a bajar por mañana Yo voy a bajar por mañana Tú sabes quién no va a dejar nada Para mañana Tú Este que está aquí Este que está aquí ¿Qué más tenemos? Ante las críticas Como las que comentábamos Jen Quesada La soberana del Photoshop Se va a hacer entera Con la doctora Tania Medina Eso vi Las vi haciendo un ticto junto Y dije Algo viene Reducción de senos Liposucción Lipotransferencia Reducción de grasa En los brazos ¿En cuántos años? Reducción de Todo en un solo golpe Tú ves eso Eso va a ser como Jochi El mismo golpe Eso es delicado Para aprovechar la anestesia No, pero hay que hacer como 20 cortes de carne No, pero si tú supieras que No, ahora están haciendo Te lo digo porque una amiga mía Se operó de los brazos Ahora lo están haciendo Que como que Mira, operarse los brazos importantes Introducen la cánula por el codo interno Exactamente No, no dejan marcas Y es como si quemaran la piel por dentro La grasa Y las recogieran Son caras Y la verdad que quedan muy bien Mira O sea, así es eso lo que se va a hacer Antes era lo complicado Porque te dejaban el brazo como un crucigrama Sí Diablo Sí, pero por ejemplo Los cirujanos deberían poner una oferta Un combo Sí, que si te hace la cintura Y los senos Y los brazos te salgan gratis No, lo hacen ¿Sabes por qué? Porque mejoran el precio Y esos brazos Y esos brazos Tienen que poner los brazos gratis Pero hermano, no No, mejoran el precio Hazme así la tira Una cinturita Y los malditos brazos Mira En tres cirugías diferentes Son tres anestesias Si te operan en una sola cirugía Ya te estás ahorrando dos anestesias Sí, porque el cuerpo tiene una cumbre De recuperación Y tú abusarle quizás La recuperación no es lo mismo Tú haces tú una lipo Que el cuerpo te va a recuperar tanto Que el cuerpo tiene que recuperar tres partes Cuando te sacan muchas gracias Tienes que tener un perfecto estado de salud Porque te descompensas Saca mucha sangre Oye, la presión del cuerpo Te puede variar La doctora Tania Medina Estuvo recientemente en Finanzas con Humor Y ella hablaba De dos cosas Aprovechando Ella hablaba de que cuando era jovencita Les relajaban mucho Le hacían mucho bullying Con un tema de su cuerpo Y que eso la llevó a ella a operarse Y que a partir de ahí Bueno Ella le funcionó para el autoestima Contó que fue miso Ahora bien Sí Pero en principio Le hacían mucho bullying Bueno Y el segundo punto Ella dice que ella tiene Hasta evaluación psicológica Ella habla de unos estándares Que haciéndole caso a ella Se supone que ella sabe Lo que se puede hacer Es interesante eso En ese caso La parte psicológica De que no es un improvisado Porque hay cambios muy fuertes A las personas bariátricas Se lo hacen también Y de hecho Hay un porcentaje muy alto De personas Post bariátricas Que luego de adelgazar mucho Terminen en alcohólicos Se divorcian Porque No saben asimilar Ese cambio físico Tan grande Y adecuarlo A su nuevo estilo de vida Pregunta Ahora que tú mencionas La palabra estándares Ustedes no creen Yo veo a Jen Quesada Y ella cumple con los estándares Pero es que tú ves La de Instagram La de la realidad Es muy distinta Son dos mujeres opuestas Yo la vi en persona No, no Dios la sabe dos mil Yo la vi en persona Ella está muy bien Pero no es la misma Bueno, bueno, bueno Yo la vi en persona Ella está muy bien Nosotros la vimos La última vez que la vi Fue en el Madison Y la verdad es que Todo eso que tú estás mencionando Es de cuerpo De cuerpo yo la vi muy bien Y estaba recién parida Oye, si ya no le cupieron la cara Mira, cómo la voy a ver De cuerpo muy bien Si Casal pensaba Que estaba embarazada todavía Mentira de Casal Mentira, es habladorazo Ella está embarazada todavía No, no, no Casal, ¿verdad que tú pensabas Que estás embarazada todavía? No, no, no Tú lo dijiste No, no, no Hay un tema Yo la vi Y ella estaba muy bien A usted no le ha pasado Con amigas Y en el video Que ella está con la doctora Está demasiado bien Sí, pero hay gente A usted no le ha pasado Que hay gente que tú dices Pero tú te ves muy bien Y esa amiga dice No, me quiero operar Y tú le dices No, pero eso está bien O sea, yo no veo el problema Pero en su propia autopercepción Esa persona considera Los que hacemos mucho ejercicio Me incluyo Es el síndrome del espejo Yo siempre me veo flaco Y yo peso 225 libras Pero cuando tenía 190 Me sentía flaco Con 200 me sentía flaco Porque yo me veo Siempre me veo flaco Yo también en este punto Ay, Dios mío Ese es el video con la doctora A los que nos sintonizan por radio Estamos viendo el video De Jen Quesada Ella es linda Pero también Ella es linda Pero necesita la lipo Con urgencia Y ahí van a Sí ¿Y por qué tiene pamper? Si la niña no está ahí ¿Pamper? ¿Qué pamper? No, no, para la niña No, ella Ya está bien de pamper Acecha, miren, miren, miren Ya se va a ver cuando se voltee Uno Dos Y tres A los que nos están Sintonizan por radio Vamos a subir el video De Miren, miren los pamperes Miren los pamperes Viste que sí tiene pamperes Pero, pero Esa es la doctora La doctora Está bien ¿Qué diablos de filtro? Es que le ponen a Le ponen Pones unos filtros Que tú te pones a una gente Los filtros que rebajan también Porque la doctora Aparece a la enfermera Pero te voy a decir algo Ok con los filtros Está bien Que te ayudan un poquito Con la luz Que si tiene ojera Te ayudan Está bien Yo lo entiendo perfectamente Algunos hasta se justifican Cuando esté recién levantado Y se ve debaratado Perfecto Pero esos filtros Que te cambian las facciones O sea, te ponen una naricita De alfiler Te ponen una boca así Los dientes gigantes Te ponen esto No, por favor Es como que Yo digo, no, no No se puede abusar Si tú quieres ayudarte un poquito Pero la verdad es que salí a la calle Después de que tú usas Cierto filtro Lisbeth, mi amor ¿A dónde está Lisbeth Besando? Soy yo ¿Qué? Lisbeth, mi amor Tú eres una de las mujeres Más lindas del país Bonita Una mujer que no sea tan agraciada Como tú No le queda otra alternativa Que ser fingidora Con los filtros Gracias, mi amor Tú nunca has padecido de eso Continúa Continúa, continúa Es como la mujer rica Que nunca se ha montado en concho Mi hija No, porque continúes conmigo Ah, bueno Sí, mi amor 32 años Popular Rica Joven Actriz Presentadora La mujer de la chispa nacional ¡Guau! Con una película nueva Que salió ayer Y se estrenó En Fine Arts Estoy hilando Tú como actriz No te sientes mal Cuando presentadoras Invaden tu campo O tu radio de trabajo Y se meten actrices también Claro que no Porque ahí vi que Vitaly Va a ser actriz Mi amor Hay espacio para todo el mundo Entran todos Entran todos Claro que sí Claro que sí Va a romper Vitaly Me alegro mucho De verdad Es una compañía cinematográfica Que creo que estuve viendo En el Instagram Tienen como Algo parecido Que todas las imágenes Son como vintage View group Sí Ahora no sé cómo se llama View group Déjame ver si doy con eso Una compañía que tiene contrato con Disney ¿En serio? Oh, wow Un joven natural Con poca experiencia en la actuación Pero mucha materia empírica Puede resultarle favorable Eso lo tenemos ¿En serio? Sí, sí ¡Ey! 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 ¡Oh, wow! De verdad Emocionate Quiero tus palabras No me estás mintiendo Gracias señor Juan Ramón Gómez Díaz ¡Hola! Eso es el ataque ¡Win, win, win! Entonces Nada Vitaly era actriz ya Ella duró cuatro años trabajando Hoy yo vi que trabajaba En Boca de Piano es un show Una vez que trabajaba La lotería presentando unos números La primera vez cuando yo conocí a Vitaly La conocí grabando un corte Sí Sí, pero es que bueno Yo me alegro mucho que tenga Yo me alegro mucho que tenga Estas oportunidades Y que Y que se vayan abriendo puertas No solamente para Vitaly Para toda la gente que quiere incursionar Porque antes daba un trabajo Increíble O había que pasar por unos filtros Difíciles De cumplir O que uno no estaba dispuesto Y que ahora ¡Oh! ¡Operación colchón! ¡Eh! 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 O sea que de verdad que me alegro Me alegro Me alegro mucho Había Había unos filtros Aquí está la pluma Para que escribas ese libreto No era ¡Ah! 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 Lo que pasa era que No, no El departamento de casting Era un arsenal No Señores No Porque había que pasarla por las almas ¡Elia! Tal cual Señores nada No siempre Pero qué bueno Qué bueno que ahora Se abren las puertas Y qué bueno que ahora Cuando tienes cierta exposición Puedes tener oportunidades En otras cosas Yo me alegro mucho De verdad Y ojalá que le vaya súper bien Y que esta sea la primera oportunidad De muchas otras Sí El empleo llegó para quedarse En el entretenimiento Y es que uno lo tiene que hacer Obligatoriamente Porque la gente cree Desde afuera Que uno es rico Y que uno Cuando yo llegué Y hay que hacer mucha magia Señores Para no tener una Exacto Con un sueldito No se puede Cuando yo llegué a mis 40 años Y esto no solamente Los que trabajamos En el entretenimiento Yo tengo 42 Voy para 43 El Botox Mi amor Es mi mejor aliado Súper natural y joven Yo pensaba que tú andabas Como por los 34 Y se aclaró los ojos No, 34 Sí 34 De verdad Todo lo tengo claro ¿Tú quieres ver? ¿En serio? El antebrazo Chica El antebrazo Bueno Porque yo no creo Que tú quieras Los que van para 40 años Tienen 40 años Aprovechen Que es la recta final Entre juventud Y experiencia O sea Es como No es que sea el último Disparo que tienen para dar O sea Pero aprovechen Que es la última etapa Con juventud Metan mano ahora Claro Los 40 son La mezcla ¿Entre qué? Entre juventud Y experiencia Y a los que están viejos Y son pariguayos Bueno Ya Que lo quiera su mamá Los que tenemos 40 Los que tenemos 40 Y somos pariguayos No 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 tienes vejez todavía Porque estás en los 40 Y tienes la experiencia Si tú te tiras viejo desde ahora Ariel Dame si te queda un largo camino No Despierten y muévalos De repente tienen 50 Y sienten que le pasó el camino Y fuerte Por eso yo tengo 14 empleos Ahora mismo Yo estoy nueva mi amor Y ahora es que falta Meta mano Dele Que no todo es chismear Ni ser joven ni natural No La vida es algo más Esta es la edad de trabajar Pero que tú dices Como que después de cierto tiempo Ya tú no vas a ser joven natural Es que llegan los regrets Ya lo mío es producir Nada más Sí Dinero Eso sí Ya lo que me queda en la vida Es producir dinero El cerebro llega a su peak A los 23, 24 años A partir de ahí ¿Qué? ¿Es mejor morirse? No Es mejor vivir Y aprovechar lo vivido No Depende Depende Porque por ejemplo Hay grandes carreras Que han comenzado De genios Que han comenzado Después de los 40 años Exactamente Exactamente Pero la mayoría La mayoría de los premios Nobel Es temprano Hacen su tesis Usualmente doctoral A lo postdoctoral Y se lo reconoce En 20, 30 años Porque es un edad universitaria Y hay muchas personas Que logran la plenitud De su vida Para los negocios Y muchas personas Logran la plenitud De su vida Después de un divorcio Mira Tóxico ahora Que está haciendo ejercicio Porque se dejó De la insuperable Tú ves Con 40 y pico de años Mira Cuando él vea Lo difícil que es Obtener un buen estado físico O sea Verte bien Echa músculo Coño Debería haber empezado antes También Ahí está una de esas cosas Pero la insuperable Se ve más joven ahora Pues este hechecita de horas Se quito un pedo No, no Porque hay mujeres Estoy totalmente de acuerdo Hay mujeres que el divorcio Que las regla Sí, es verdad Es verdad Es verdad Sí Es cierto Mira los mensajes De una mujer recién divorciada Bendecida No sé qué cosa Está puesta para mí Gin mo Gin adicta Ju García después de su divorcio Viviéndome aquí Y mi ahora Y mi ahora Ahora o nunca Se iluminó Un listín Más fuerza No, no, pero La insuperable Yo la veo como Más blanquita Más limpiecita Más joven Se liberó O se iluminó Se iluminó Hay mujeres que el divorcio La pinta Y lo de Luis García No fue el divorcio Fue la bariátrica Ah, bueno No, pero La insuperable Digo que la insuperable Fue un divorcio Fue como Fue como Fue como de un día Para otro Sí, lo que pasa De un día De un día para otro Ya estoy divorciada Y como que cambió Le cambió la piel Se redujo Las chapas Es cierto Lo de la insuperable Yo los veo bien separados Todavía Pero ellos siguen siendo Como que Socios Creo que sí Pero si él ya volvió al gimnasio Significa que es definitivo Porque la gente que se divorcia Siempre se mete en el gimnasio Y dicen los mensajes Bendecida Cuenta para lo mío Hija de Dios El tiempo de Dios es perfecto Mejor sola Ahora o nunca Mejor sola que mala acompañada Ahora es con más fuerza Todo tiene su tiempo Nuevecita y poco usada El diablo Esa no iba, ¿no? Eso sí 20 años de matrimonio No le cabe No, porque el poco usada No, no, no Mientras más experiencia Más sabor El diablo Porque el poco usada Describe La razón del divorcio Los 40 son los nuevos 20 Exacto, claro Los 40 son los nuevos 20 Mi amor Además, te voy a decir algo Una mujer que dura Los 40 son los nuevos 20 Sí, en los precios De la cosa así En los precios de la cosa así Los nuevos 30 Ay, Dios mío Los 40 son los nuevos 30 Mira, es que una mujer Por ejemplo Que estuvo casada 10, 12, 15 Que sé yo cuántos años ¿Es verdad que está nueva? Y poco usada Porque estuvo con una persona Por muchísimo tiempo El que anda soltero Por la vida Y practicando Y duraba mucho Sin hacer nada Probablemente Probablemente Mira, probablemente Ese fue uno de los problemas En algunos casos Que no se le daba Mantenimiento en el hogar Cambio de aceite Y filtro Eso no existía El bistec Termino medio Bueno Ni well done Ni muy raw Termino medio A mí me gusta blue ¿Sabes cómo es blue? Sí, sangriento Creo que se llama así Se le dice blue Sí, yo soy vampiro Mampiro Que le sale esa agüita Esa agüita roja Ya, el bistec medio De una transfusión El diablo No, no, no Ni muy quemado Ni demasiado Yo tengo Mi gana es que no sepa vaca Pero tú no comes entonces Carne vaca No, no No comes res No, no Lo que tú dices Prácticamente crudo ¿Cómo le va a hacer daño? Usada Con mucho sazón Sal y pimienta Dos vueltas No, cómo hacerlo usted Uy, no Mira, lo que Ali dice Te hace inclusive la Te hace la recomendación De que puede hacerte daño A la salud Déjame decirte Que hay gente Con ciertos cortes de carne Puede ser el corte más caro Que usted quiera Exactamente Que si tú lo pasas demasiado Ya dije que lo dañaste No De verdad Cómo hacerlo usted Ay, no, never Bueno, yo ni cómo carne Para los gustos Hicieron los colores Yo me quedé sin nada ya Ya Sin nada por dentro Gary va a tener que Empujar Y tú has tenido algo por dentro Sí, un corazón negro ¿Quieres verlo? A ver Que todo lo tuyo era claro